Yo creo que Bélgica mostró un colectivo, mostró individualidades. Le veo un gran equipo, no sé si le va a dar para ganar a Argentina porque el peso de la historia en los mundiales se hace prevalecer a veces, ¿no? Entonces no sé si le va a dar para pasar, pero bueno, hoy jugó un gran partido y bueno, hoy se vio un Lukaku que es el Lukaku que todo el mundo quiere ver. Bélgica le puede jugar de igual a igual a Argentina. Suiza evidentemente le planteó un trabajo más defensivo, ¿no? Yo quiero que tiene jugadores como para desnivelar porque tiene más individualidades este equipo de Bélgica. Pero tal vez se le hace, los partidos a veces nunca sabe como lo que puede suceder y tal vez a Argentina se le hace más fácil porque tal vez que le juega más de igual a Bélgica y eso le favorece a Argentina, ¿no? Pero tiene más jugadores Bélgica como para poder hacerle daño a Argentina sin duda alguna, ¿no? Yo confío mucho en Bélgica, más allá de que sé que Argentina es Argentina y tiene a Messi, ¿no? Pero creo que se viene un buen cuarto de final con Argentina y va a ser un partido, no digo de pronóstico reservado, pero un partido que con la actuación de Bélgica hoy invita a soñar un poco para ver un gran partido, ¿no?